¿Pero cómo? ¿Que la gente está perdiendo la ilusión? Esto no puede ser, tengo que reunir a todos No puede ser Este año cumplimos 10 años Y tenemos que darse alegría a toda la gente, hombre Por lo tanto, vamos a reunir a toda la Big Bang Clasillaz Para dar ilusión a todo el mundo Ya tengo la canción apropiada para ello Seguro que lo conseguiremos La Bona La Bona La Bona La Bona La Bona Arranca, sí, hay el asiento para gozar Arranca, sí, es lo que quiero para bailar Arranca, sí, hablemos juntos para gozar Arranca, sí, es lo que quiero para bailar Arranca, sí, hay el asiento para gozar Arranca, sí, hablemos juntos 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 para gozar ¡Gracias! ¡Gracias!